Para trabajar con los índices automáticos, lo primero que tenemos que hacer es definir los estilos de cada uno de los encabezados de los capítulos. En este caso, dentro de Word vamos a seleccionar el capítulo 1 y le asignamos el encabezado título 1. Capítulo 2, encabezado título 1. El subcapítulo, que es un apartado de dentro del capítulo 2, le vamos a asignar un encabezado de tipo título 2. A este que también es un subpartado título 2.